Este análisis, un economista que yo lo considero verdaderamente brillante, él es de la Fundación Libertad y Progreso, tiene un background de conocimiento impresionante y sobre todas las cosas es un tipazo, es un amigo. Y él lo que nos va a contar hoy es básicamente la evidencia empírica sobre esto, porque agrega algunas cuestiones muy interesantes para complementar este análisis. Señores y señoras, con ustedes el formidable Agustín Echeván. Hola Javier, muchas gracias por esa introducción impresionante. Bueno, después te cobro unos mangos. Totalmente. Vos sabés que no es gratis. Arreglamos, totalmente, un café y una cerveza te puedo dar. Vos sabés que una vez... Además es un placer conversar contigo. Vos sabés que una vez estaba en una reunión y estábamos con Guillermo Calvo, a quien yo lo admiro en lo humano, como economista, digo, la verdad que las tiene todas, ¿no? Entonces, no sé cómo salió el tema y justo cayó y nada, y yo, digamos, no escatimé mis opiniones y le decía al de al lado, por favor, cállelo, porque esto me va a salir carísimo. Así es que... Pero, a ver, yo lo que quedé muy impresionado con nuestra charla fue cuando me contaste el caso de los aborígenes, y a mí me gustaría que lo compartas con la audiencia, esta experiencia, porque esta idea del ingreso universal fue aplicada. Entonces, digamos, esplayate con total libertad, por favor. Sí, el tema es así. Yo creo que hay mucha gente que toma decisiones políticas que después implican, obviamente, efectos muy grandes, como vos explicabas, por quienes tienen que pagar a veces los deseos de otras personas, o sea, que hacen caridad con plata ajena, ¿no? Tal cual. Con lo cual, con la billetera ajena es muy fácil empezar a regalar plata, y del otro lado tenés que ver todas las consecuencias que vos estás explicando, cómo afectás a las empresas, a la creatividad, a todo el avance de la tecnología, al avance de la creación de empleo, a una cantidad de cosas. Y del otro lado, tenés las consecuencias que le ocurren, y eso es lo que me parece que es interesante también ver, a las personas que reciben esa supuesta caridad, ¿no? Claro, ese punto, digamos, yo en el artículo no lo traté, y voy a ser sincero, no lo traté porque no lo sabía. O sea, y cuando hablé con vos, a mí me pareció absolutamente revelador. Sí, es un tema que tiene que ver mucho también con la ecología, con los comportamientos sociales, etcétera, pero lo puede entender la gente muy simplemente imaginándose qué ocurre en su propia casa con sus hijos. Entonces, porque pasa mucho, sobre todo, incluso con la gente que tiene, con la gente rica, con la gente que tiene más recursos, de qué forma pueden regalarles muchas cosas a sus hijos. Entonces, surgen las palabras típicamente, los niños mimados, el niño malcriado, ¿qué es todo eso? ¿Y qué es lo que pasa eso cuando lo haces con adultos? ¿Ocurre lo mismo o no ocurre lo mismo? Y un día me encontré en uno de mis viajes con un aborigen canadiense, pero este encuentro fue en Estados Unidos. El señor se llama Calvin Helling y es un abogado. Y es un abogado que trata de hacer cosas en favor de las ideas, porque cree que las ideas son muy importantes para mejorar, entre otras cosas, a los demás aborígenes, es decir, a los indios que estaban en Canadá, a los indios originales de Canadá, ¿no? Y también a los originales que estaban en Estados Unidos. Hizo un informe que trabajó sobre lo que ocurría en los indios que estaban puestos en reservas en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia. Con lo cual, tiene cuatro ejemplos importantes de ver qué pasaba con esta gente. Dado que los colonizadores, por llamarlos a los que conquistaron estos lugares, típicamente los de origen anglosajón, eran los conquistadores, tenían culpa porque provocaban una catástrofe a las poblaciones originarias. En gran medida porque llevaban los gérmenes, ¿no? Y el 90% de los muertos de los indios se dieron por los gérmenes que traían estos invasores. Y después porque los trataban muy mal, porque los mataban, etcétera, etcétera. Pero, finalmente, lo que hicieron fue decir, bueno, obviamente no podemos seguir conviviendo con esas formas de culturas primarias que no permitirían que vivan 300 millones de personas en los Estados Unidos, como viven hoy, 300 y pico millones de personas. O en Canadá o lo que fuere. Con lo cual, estas personas, ¿qué hicieron? Bueno, decían, hay que mantener sus culturas, pero tenemos que reservarlos y ponernos en reservas. En esas reservas, como no podían ser autosuficientes, después, terminaron empezando a darles comida, después los ayudaron a hacer sus casas, después dijeron, hay que darles buena educación, les regalaron también la educación, y les fueron regalando todas las cosas que necesitaban. Digamos, les dieron el ingreso universal. Simplemente por nacer ahí, tenías cubiertas todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? ¿Les fue bien o les fue mal? Y la prueba, creo que cualquier persona que se empiece a meditar el tema se da cuenta, lógicamente, es que les va mal. ¿Por qué es lo que pierde una persona que le regalan todo? Lo que pierde son varias cosas importantes. Pierde la autoestima, pierde la dignidad, y pierde las ganas de progresar. Entonces, las personas que estaban metidas ahí adentro, no progresaban, al perder la autoestima y perder la dignidad, empezaban a tener la mayor tasa de violencia doméstica de todos los Estados Unidos, o sea, la violencia intrafamiliar, lo cual es lógico. Si el padre de familia, o el jefe de familia, puede ser una mujer también, pero si el jefe de familia no trae dinero a casa, sino que el dinero a la casa entra porque le dimos la asignación universal por hijo, es decir, que entra por los hijos, ¿qué respeto le deben los hijos a sus padres? Si el marido no trae plata, ¿qué respeto le tiene la mujer? Si además no tiene nada que hacer porque no va a trabajar todos los días y tiene mucho tiempo libre, para recuperar el respeto típicamente puede imponer la violencia. Ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la violencia de género dentro de la familia. Y esto, lo que hizo Calvin Helling, que empezaba a pensar que esto debiera ser así, lo empezó a medir. Y empezó a medir qué es lo que pasaba en estos lugares. Y demostró que es mucho mayor la tasa de violencia doméstica, demostró que las adicciones al alcohol y las drogas son casi el doble que en los... o no, incluso en algunos lugares hasta cinco veces más que en el resto de la población. Demostró que los homicidios son un 87% más que el promedio del resto de la población en esos países. Demostró que los suicidios son un 60% más en esas comunidades que en el resto. Y demostró que incluso los automóviles son tres veces más que el resto de la población. Es decir que, lógicamente, lo que uno normalmente puede analizar desde un punto de vista intuitivo, lo que hizo Calvin Herin es medirlo. Y cuando lo mediste, impresiona. Entonces, cuando una persona viene y dice, che, esto es lo que tengo que hacer para todo el mundo, hay que preguntarse por qué piensan esto. Y piensan esto, me parece a mí, porque ahora está muy de moda todas las ideas de Singularity University, ¿no? Donde sabemos que el capitalismo ha sido tan exitoso que está generando una revolución geométrica en varias disciplinas. En la robótica, en la inteligencia artificial, en las computadoras, en la biogenética, en la nanotecnología. Hay como ocho o nueve disciplinas que están creciendo la tecnología exponencialmente. Cuando las combinas todas, te permiten prever que dentro de 20 años, o sea, pasado mañana, para lo que es la historia de la humanidad, y estamos llegando ya, vamos a pasar de ser una civilización tipo 1 a una civilización tipo 2. La civilización tipo 1 era aquella que vivía de la energía de su planeta. Y los futurologos decían la civilización tipo 2 es la que vive de la energía de su estrella madre, en nuestro caso, el Sol. La diferencia es que cuando vos vivís de la energía del Sol, resulta que, en términos de la vida humana, eso ya es inextinguible. O sea, el Sol no se va a extinguir por generaciones y generaciones. Con lo cual, ya no dependes del petróleo, ya no vas a depender del carbón ni del gas. Vas a depender de la energía del Sol. Que además, cuando va mejorando la tecnología, se va a hacer cada vez más barata. Hasta un punto que va a ser muy barata. Cuando la energía sea muy barata, entonces también el agua va a ser muy barata y también va a ser muy barato todos los alimentos. Cambia la energía. Vamos a llegar a una era de abundancia. Entonces, ahora hay muchos libros que están hablando de esto. Algunos lo llaman abundancia. Otros lo llaman abundancia. Es buenísimo. Otros lo llaman radical abundance. Radical abundance también. Extraordinario. Otros se llaman the rational optimist. El optimista racional. Sí, yo también lo tengo. Y todo esto surge de Singularity University que creó esas ideas que es Ray Kurzweil que escribió hace muchos años en el 2005. La singularidad está cerca. Exactamente. La singularidad está cerca. Como saben, todo eso dicen, bueno, si en el mundo la producción la van a hacer los robots, si la más energía va a ser barata, va a ser, vamos a ir a una era de abundancia, ¿por qué no le regalamos plata a todo el mundo? Y definimos que nadie sea pobre y le damos un piso. ¿Eso es factible? La verdad es que sí. Dentro de algunos años va a ser factible. ¿Eso es deseable? La verdad es que no. Porque acá lo que estamos diciendo es que va a haber dos tipos de personas. Va a haber, por supuesto, simplificando, ¿no? Sí, no, claro, ya me está claro, Agustín. Un tipo de personas que van a ser los co-creadores, las personas que van a ser parte de esta maravillosa creación que está logrando la humanidad, que elimina la pobreza, que fue eliminando la pobreza, que ya queda muy poca pobreza en el mundo. En el mundo eran todos pobres, hasta hace 200 años atrás. El 95% era pobre, y hoy es el 5%. Exactamente. Entonces, estamos eliminando la pobreza. Claro, como el ser humano naturalmente es pesimista y siempre quiere ir mejorando, el hecho de que seamos pesimistas nos obliga a buscar qué cosas mejorar. Si la pobreza la estábamos eliminando, lo que hacemos es cambiar la definición de pobreza. Claro, oye. Entonces, ahora cambiamos la definición de pobreza y empezamos a decir, bueno, para ser pobre, Estados Unidos va aumentando la definición. Antes, para ser pobre, va a tener un dólar por día. Ahora, para ser pobre en Estados Unidos, tendría que tener menos de 18 mil dólares al año. Sí, y después hay otras, digo, esa es la de la pobreza extrema, porque después están las líneas de pobreza, que son las que usan los países de ingresos medios como nosotros, y después están directamente las relativas, ¿no? Por ejemplo, como en Alemania, digo, como en Estados Unidos mismo, o sea, que se mide contra allá directamente una carasta, entonces vos de repente tenés una carasta con un montón de bienes, todo, que acá podrías estar en el desil más alto y allá sos pobre de repente. Sí, y en poco tiempo más no tener aire acondicionado es ser pobre. Claro, exacto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 70% de los pobres de Estados Unidos tienen aire acondicionado. Sí. O sea, tienen auto. Auto seguro. Tienen heladera, tienen microondas, todo eso está escrito, o sea, realmente la gran mayoría de los pobres americanos vive muy bien. No, tal cual. Claro. Entonces, hay que empezar a entender que cuando hablamos de pobreza hablamos de cosas diferentes, porque hay que ver cuáles son las definiciones que tenés de pobreza. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero ahí a mí me gusta mucho algo de lo que vos decís, esta de las definiciones, porque, está bien, va a estar los creadores y van a estar los pets, ¿no? digo, las mascotas. Ahora, el tema es que cuando empiezan a tocar el sistema de precios y empiezan a hacer esas cosas, empiezan a modificar los sistemas de incentivos y el problema es que, digo, a nadie se le ocurrió al inicio de la era cristiana que Roma se iba a caer y empezó con el populismo y se terminó cayendo. O sea, lo que digo es, esos equilibrios, o sea, no son estables y derivan después en catástrofe y no sea cosa que como hizo el populismo en Roma que nos metió en 1500 años de oscurastismo, dio estas bestias nos metan en algo así, porque aparte, ¿sabes lo que a mí me preocupa, Agustín? Vos fíjate, uno de los grandes defensores de esto es un típico keynesiano, primero vive de espaldas los datos, ¿no? Porque digo, si la falacia ludíte hubiera tenido razón, el 85% de la gente estaría desempleada. Por otra parte, este caso que vos contás, que es de una riqueza fenomenal, ¿sí? Lo ignora olímpicamente, ¿sí? Y encima cuando te contesta, digo, te contesta, ah, no, bueno, pero cuando Bismarck quiso poner la jubilación le dijeron que era un loco y bueno, vos ahí tenés un cálculo que, ahora cuando hago este cierre de idea, digo, si me lo aportás me encantaría y después, o sea, el problema de, digamos, de la falacia de lo que no se ve y para colmo de mal es el tema de la fatal arrogancia que señalaba Hayek, porque vos sabés que a esta persona le dicen, bueno, pero mire, los suizos votaron y el 77% rechazó la media, vos sabés que contestó, no lo vas a poder creer, dijo, están equivocados, se equivocaron, es decir, nadie puede negar que esta es una idea moralmente superior. la idea es pésima porque, vamos un segundo al tema de las mascotas, ¿no? Porque una forma es, o sos parte de la cocreación, podés trabajar en este nuevo mundo que se viene y para eso tenés que estar educado para ese tema y por eso la educación para mí es clave reformular el sistema educativo, ¿no? pero, veamos lo otro, a las mascotas vos las tratás muy bien, ¿no? Le das de comer, las cepillas, las lavas, las llevas al veterinario, le das salud, todo fenómeno, pero el ser humano no es una mascota. ¿Cuál es la diferencia? La mascota, si lo tratás muy bien de esa manera, es feliz, el ser humano no, el ser humano se deprime porque no quiere ser mascota, el ser humano quiere ser co-creador, entonces, si vos no podés participar de la maravilla que estás generando, de la creación, posiblemente vamos a conquistar otros planetas, va a haber cosas maravillosas en los próximos decenas de años o tal vez siglos, pero si vos no sos parte de eso, obviamente te va a generar un enorme resentimiento, una frustración enorme, una frustración enorme, algunos se van a deprimir, otros se van a suicidar, otros van a tomar drogas, otros se van a tomar alcohol, y otros van a hacer la revolución, entonces, lo que está proponiendo Levi-Geyati es una estupidez, la verdad es que hay que analizarlo en mayor profundidad porque es muy, muy nocivo lo que se está proponiendo. Pero parece que al señor en cuestión le faltaron algunas materias de economía, pero como bueno. simplemente lo que me interesa a mí, más que a la de una persona, es que ya está aplicándose en Argentina, en Argentina hay 8 millones y medio de subsidios todos los meses a gente, hay 20 millones que vive del Estado, que van recibiendo cheques del Estado, y 8 millones que trabajan en el sector privado formal, con lo cual eso no cierra. No te acuerdas que totalmente acudo con vos. que nombraste que eso va para toda otra charla, si querés. No, no, es que lo que quería hacer era, digamos, si algún día es factible, yo sé que tenés una agenda muy complicada, o sea, vos sí sos un tipo importante, vamos a ser sinceros, el tema es el siguiente, me gustaría que armemos una charla un día entre los dos de singularidad y le contemos las cosas que estamos viendo sobre el futuro, ¿no? Porque me parece que ahí tenemos mucho para contarle a la gente y que deje de pensar que nosotros somos la ciencia que trae las malas noticias, sino que por todo lo contrario, aquellos que nos consideramos herederos de Adam Smith, ¿sí? Somos los que traemos el mensaje de optimismo, salvo cuando aparecen estas personas enemigas del progreso. Pero incluso cuando uno mira el progreso, también se van a plantear problemas nuevos que son muy interesantes de analizar. No todo van a ser rosas, va a haber problemas, sin duda, si no nos preparamos en la parte educativa, vas a tener un montón de gente que se va a quedar afuera, y eso es un drama, con lo cual, no es que no pueda haber problemas, puede perfectamente haber problemas, pero lo interesante es analizarlos para poder resolverlos. Si en cambio estamos hablando de cosas que son ridículas y no estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo, y las que probablemente van a pasar, entonces no vamos ni siquiera a empezar a encarar los problemas, y nos quedamos con otros temas que sí son graves. Lo de Bismarck, te lo dejo si quieres para la poesía, no sé si tenemos tiempo ahora, pero es un tema... Hacemos el cierre con esto, me encantaría que remates con esto para que dejes bien en claro lo ridículo y ofensivo que es el ejemplo que usa Levi-Cesati. Bueno, Bismarck fue el tipo que inventa la jubilación, ¿y qué es lo que hace? Hace, él inventa la mayor estafa de la historia y que es aplicada hasta el día de hoy. Bismarck tenía cerca de 60 años y puso una... y sabía que sus actuarios lo conocían, que en esa época vivían la gente en promedio 47 años, si mal no recuerdo. Entendé, un poco más de 40 años, 47. Pero él tenía 60 y trabajaba muy bien, con lo cual decía, hasta los 60 podés trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Te cobra un impuesto a la jubilación, vos aportás a un sistema jubilatorio de reparto durante toda tu vida y a los 60 te jubilo y te doy una renta. Ahora, yo me quedo con toda tu plata. En ese momento era una estafa abierta porque casi nadie llegaba. O sea, era una estafa abierta. Casi nadie llegaba a los 60 años y yo me quedo con toda la plata y con toda esta plata te empiezo a dar cosas. Y entonces, yo soy un genio porque yo Estado, yo Bismarck, yo gobierno, te doy cosas. Te regalo el seguro de desempleo, te regalo el Estado de Bienestar, te regalo salud, te regalo un montón de cosas, pero te la saqué. Lo que no te digo es que te la saqué antes. Sí, pero a mí me gusta la cuenta que vos hiciste de cuánto es la estafa. Exacto. Yo hice una cuenta hace unos años atrás que ahora hay que revisarla porque cambiaron los precios de las casas, pero hasta hace dos o tres años cuando hice el número simplemente metí en una planilla Excel y a cualquier oyente lo puede hacer. ¿Cuánta plata te saca el Estado desde que empezás a trabajar con un sueldo mínimo hasta los 60, 65 años? Entonces, durante 40 años te sacan plata. Lo invertís en una vivienda, suponte que tenés la tasa de renta de una vivienda que en ese momento era 5% anual. Lo invertís a 5% anual durante 40 años. ¿Cuánto te sacaron? Siete casas. Si tu mujer trabajaba también con un salario mínimo le sacaban otras siete casas. A un matrimonio le sacaban 14 casas. ¿Casas cómo? Casas que yo me llamaba en Mercado Libre y empecé a mirar por ejemplo en Morón en los alrededores de Buenos Aires, ¿no? Y casas bastante lindas, ¿no? Pero, y te sacaban siete casas a cada uno. ¿Y después qué te devuelven? Te devuelven la renta de una casa y a tus hijos le robaron las siete casas. Entonces, es la estafa. Trece le robaron. Sí, trece casas, exactamente. Con lo cual, lo que te está... La renta de trece y después las catorce en realidad. Y después las catorce. O sea, te roban el flujo de trece y el stock de catorce. Exactamente. Suponte que ahora los números sean un poco diferentes si sean cinco casas y no siete porque aumentaron los precios de las casas. Está bien, pero estás en diez y digo, sigue siendo una estafa. Es una gigantesca estafa. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta estafa? Lo que pasó con esta estafa es que primero el sistema de repuerto tenías mucha gente que aportaba y pocos que recibían. Lo que está pasando ahora es que... Con la transición demográfica esto te empieza a cambiar y te pasa lo que en Europa están todos técnicamente quebrados. Si no tenés una revolución de crecimiento sonaste. Sí, y en Argentina además lo teníamos solucionado con el sistema de las CFJP. Al robarse las CFJP volvemos a tener un problema. O sea, mantenemos la estafa. ¿Por qué robaron las CFJP? Es muy simple. ¿La gente quería? No, no quería porque nueve millones de personas decidieron quedarse cuando un año antes de robarlas les ofrecieron ir al sistema de reparto. ¿Quién quiso ir? Nadie. ¿Quién quería? Tampoco era un problema estatal o privado. Era un sistema de capitalización contra un sistema de reparto porque estaba el sistema de capitalización estatal que era el Banco Nación. La CFJP es el Banco Nación. Con lo cual le robaron a pesar de que la gente no quería. ¿Pero por qué? Porque fue el primer año que vivió Superávit. Claro, tal cual. Con cuidado de déficit durante 14 años lo mantenía. El año que empezó el Superávit ahí me lo quedo. Obviamente. Agustín, ¿qué te parece si nos comprometemos como para hacer un programa sobre singularidad y ahí sigue, le damos la hora entera a los dos hablando del futuro formidable que se viene y de paso le pasamos el avisito a nuestro amigo que consideró que los suizos se equivocaron que haga la cuenta, ¿no? Dios, le dejamos tarea para el hogar. Así es que te agradezco infinitamente de tu participación. Para mí es un verdadero honor que hayas decidido compartir estos minutos conmigo porque además el trabajo que estás haciendo desde Libertad y Progreso es un trabajo formidable y que ojalá, digamos, en algún momento se tenga en cuenta para emprender las políticas en Argentina y salir de este pozo que nos está hundiendo cada día más. Así que te agradezco mucho y es un honor enorme haber estado hablando contigo. Muchas gracias a ti, Javier. El honor es mío y además desde el date yo debo la cerveza. Entonces, logio. Ah, te das cuenta. Vos sos como Bismarck al final. Me regalás alcohol cuando yo soy astémio. Te das cuenta. Ahí te tenía. Mirá cómo te pisaste, Che Barne. Ahí soné. Muchas gracias. En serio, me encanta lo que estás haciendo y felicitaciones por el programa. Gracias, Agustín. Y te mando un abrazo enorme y un buen fin de semana. Un gran abrazo. Chao, Agustín. Bueno.